Mi niña hermosa Mi niña hermosa Quien es el recorrero Yo te iré a este hombre Yo te iré a este hombre Yo te iré a este hombre Y yo te iré a este hombre El momento de tu verás Y yo vengo de solera Y yo vengo de solera Y yo vengo de solera Vengo de solera Y yo 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 vengo de solera Gracias por ver el video.